No, 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 no. Forever Tech, que nos dimos cuenta después del proceso, cuando empezamos aquí, nos dimos cuenta que ellos tienen su propio sistema, y hay unas compañías que tú llegas y te dan un solo recibo, no quiero decir la compañía, pero es la compañía de Puerto Rico que te dan un solo recibo, y en ese recibo aparece el Ivo, porque el sistema, la tecnología que tienen, o es mejor, o está a otro nivel, o es verdaderamente lo que hace falta, hay que ver, porque ellos tienen uno y ustedes tienen tres, para hacer la misma cosa, porque ellos son las mismas cosas. Lamentablemente, para todos, el pequeño comerciante, aunque tenemos 165 categorías que representamos, con todos los vaivenes que ha tenido el país, y las entradas de estas multinacionales, pues muchos pequeños comerciantes han cerrado, y se han concentrado más bien en servicios. Lamentablemente, para todos los Y NCAA Varia. Gracias por ver el video.